Música Bueno, mi nombre es Alejandro Ramirez Mi nombre es Raimundo, tengo 53 años de edad Lo personal y yo como jefe supremo es un día muy especial Ya que ese día yo me toca hacer la ceremonia Acá a un lado de San Barolo se llama, la delegación se llama La Esperanza Y allí es donde yo voy a hacer el evento del Quinto Sol Música Bueno, primero me asumo hacia lo alto Y aparte por ejemplo está la pirámide Y a un ladito está un cerrito Ese es el mirador Se desbarató de ese lado Pero de ese lado y acá enfrente y subiendo Están bien formaditas los escalones de la pirámide En este 20 de marzo vamos a cumplir 29 años 29 años haciendo esa ceremonia Música Música